Los datos no dan un respiro. La lista de espera quirúrgica del complejo hospitalario universitario de Albacete sube en julio. Unos 245 pacientes más esperan su turno respecto al mismo mes del año pasado. Nos parece de traca que el consejero Jesús Fernández no ponga coto a este problema, aunque de seguro que para él nuestro servicio sanitario funciona a las mil maravillas como suele pregonar. Es una situación desesperante para el paciente y la familia. Es que imagínense que el paciente, debido al largo tiempo de espera, empeore su situación o desarrolle otra patología relacionada a su dolencia. En ese caso, ¿quién sería responsable? ¿A quién se piden responsabilidades? Nos gustaría saber si Jesús Fernández tiene pase express en la sanidad pública o en cambio opta por la sanidad privada. Lo jocoso además son los datos oficiales publicados por Alsescam, alardeando de transparencia. Pero, ¿quién se cree el tiempo medio de espera? Si todos tenemos un familiar, un amigo y tal vez un conocido, que para una operación de traumatología está esperando más de un año. Y aquí pone que de media son unos 126 días. Cuesta creer esos datos. Para que vean el nivel de nuestro sistema sanitario. Son toallas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que se pusieron a la venta en el mercadillo de un pueblo de la provincia de Albacete. ¿De dónde han salido estas toallas? ¿Son nuevas? ¿Están usadas? Es para que se caigan los palos del sombrajo. La sanidad pública de nuestra región no tiene remedio, pero es que además nadie se ha manifestado al respecto. Mejor atención al paciente es lo que pedimos en nuestra provincia de Albacete. Más sanitarios y mejores recursos para nuestros profesionales. La dejadez del consejero de Sanidad no tiene límites. Y lo peor de todo es que no es capaz de hacer autocrítica y entonar el mea culpa de la situación ruinosa que estamos viviendo en la provincia de Albacete. milk identificar private Pepper Math Pepper ming